¿Cómo estás? Aló. Aló, Juan. Hola, ¿cómo estás? Hola, compadito. ¿Cómo estáis? Aquí en el trabajo. Voy a correr un poco por el tema del ruido. Voy a salir de la plaza un poquito. te pasaste papá, te pasaste gracias por la paciencia por esperar hasta esta hora te las mandaste de hecho acá 96 personas conectadas escuchándote compadre la gallina aquí está la gallina me hace compañía todas las noches ya, estamos listos cuéntame la historia Juan yo elegí tu historia Juan porque es un clásico así cuéntaselo a la gente este podría ser el clásico el negro Lizana esto ocurrió en el año 96 nosotros estábamos en la armada, en la santería marina en el sur el tratamiento que hay en Puntanera es llamado Cochrane la respuesta es que ahí cada cierto tiempo a uno, bueno a nivel compañía los mandan aislados al sur William, Las Islas, PDS Víctor, Nueva, Leno todo lo que es el sur patrullando ya no sé, patrulla hasta la Antártida más o menos en general ya eso es un lapso de tiempo dos meses a mí me tocó ese año en un PDS que está bueno está perdido en el mundo pero está ahí en el en el Vigre ya mucho antes de llegar a Puerto William y a mi contingente el negro Lizana le tocó en otro que está en un brazo que está por la orilla de la isla Navarino ya entrando abriéndose a los ciudadanos pacíficos por la internet ya no recuerdo los nombres no estoy ya metiendo me recuerdo los nombres pero son PDS controlan tráfico marítimo y etcétera y todo ese tema o sea lo más cercano que estaba yo era Ushuaia que está en Argentina wow bien a la cresta bien lejos si lo particular de esto es que tú estás solo hay tres personas que están solo en el mundo un PDS una casa normalmente con un parito y puesto vigía y señal y eso es lo que está ya cuento ahí ha pasado más de un mes más de un mes ya ha pasado que ya estaba bailada y en una ocasión nos comunicamos con este otro PDS que está lejísimo ya a lo cual estaban hablando los marinos ellos son los que ven todo lo que es radio y el arma estaban hablando entre ellos y de repente el ART me dice Córdoba el tu cuántiquete quiere hablar contigo como está y bla 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 hablando todo esto por radio entonces no está ni regular no radio entonces él me empieza a contar que estaba asustado dale estaba asustado actualmente no me recuerdo no me recuerdo cómo me lo expresó pero me estaba asustado tenía miedo que quería puro irse nomás tenía cartón ahí y agarraste un piojo subiese al barco y retiraste el lugar pero qué te pasa qué pasó no me di cuenta me contaba que ellos tenían que ir a ver unos equipos que estaban en un cerro cerca del pbs entonces ellos tenían que ir más o menos ya en la tardecita tarde noche estoy hablando que esto más o menos progación junio julio empezando limpiendo por allá y que están comenzando las primeras nevadas en el sur y todo el tema a esta hora ya está oscuro con la tarde para el sur de Chile está oscuro tenían que salir comúnmente iban dos siempre se turnaban dos porque tenía que quedar uno en el pbs yo no sé cuánto era la distancia que recorrían no sé me imagino un kilómetro quizá un poquito más pero tenían que cruzar tres que fue uno y un día dijeron vamos los tres partieron los tres no había mucho ya pasaron los tres no tenían que ir a pasar barco no nada no tenían metido eso nada así que partieron y al volver él me cuenta que siempre tenían que pasar por un cementerio ya un cementerio indígena que estaba en el lugar cerca del pbs de ellos entonces me imagino que no sé o el sector se es un cementerio eso es todo que se digo indígena del sector de allá del avarino sector de avarino entonces hoy estamos hablando efectivamente donde termina chile no te termina chile si pues ahí es un canal donde comienza ya la isla navarino de ahí navarino william ya el más poblado es toro y de ahí ya no hay nada más pbs en la nueva hay un pbs y de ahí al terca pues nada más entonces entonces el negrito dice que fueron los tres y al volver en la noche comenzó a sentir cosas raras ya empezaron a pegar justo donde él dormía dice que le pegaban la muralla por fuera empezaron a pegar y usted se asustó porque salieron a mirar y yo nada y ya no lo paso nada y ya con el transcurso de los días ya no era solamente golpe en la muralla porque le movían la cama no destapaban le pegaban no corrían solamente a él a él a él a él a él entonces el asustado decía que alguien lo miraba en la oscuridad y no había nada y siempre decía que el ayer recién ahora en la noche ya o lo oscuro lo oscuro dice que alguien lo miraba por una ventana entonces comprenderá que mi sos estaba totalmente asustado con el tema y él me contaba que pudo iría ahí y las otras dos personas que estaban con él no habían que hacer con el tema así que obviamente se tuvo que aguantar nomás por lo que ocurría no le quedó de otra entonces ya eso es lo que me contó él a mí y ya cuando nosotros terminó este periodo de aislamiento lo pasamos cara en el buque me acuerdo que fue la la helicura si mal no recuerdo una barcasa además que fue la picantura le decíamos la helicura todo esto entonces lo pasamos cara no mi socio venía pero tiró sus cosas arriba del buque nomás peso yo y vámonos vámonos y ahí fuimos a William contando su historia a él lo que le había ocurrido pero venía asustadísimo yo lo había asustado venía aterrado con el tema explicación realmente más allá del cementerio porque como que yo encontré el cementerio y al volver él como que venía cargado en el cementerio como que cargó algo lo más probable es que se le pegó algo sí claro entonces él vivió esa experiencia paranormal que lo dejó marcando ocupado hasta el día de hoy hasta el día de hoy nosotros todavía me comunico y conversé con él y de repente con los amigos le recordaba no antes antes que entres juan a la parte más sabrosa de la historia que me imagino que es la que se viene mira aquí me pide Angie Monserrat que le mande un saludo a su hijo que es fanático de las historias de el confesionario que se llama Vicente Segura Álvarez para que se pueda ir a dormir así que todo mi cariño amigo mío gracias por estar ahí pendiente de lo que hacemos Vicente Segura Álvarez un saludo para ti ya dale nomás Juan por favor hasta el día de hoy como te cuento explicación mayor para ese tema para mí fue algo así relacionado como como un porter podría decir pero fue solamente a él a su persona que es lo que le ocurría lo que le ocurría claro era directamente a él a él no era con las otras dos personas que vienen pero era como que lo estaban atacando claro 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 a él si le pegaban él decía no si me pegan me golpean no destapaban le corrían la cama se la corrían destapaban dice que sentía esa presencia que lo miraba y no ni siquiera se atrevía al tiempo que quedamos ahí después a salir del pbs ¿tú viste tú viste alguna de estas agresiones físicas que él sufría no yo por eso te cuento yo estaba en otro pbs ya yo estaba en otro por eso fue la comunicación por radio que tuvimos y ahí él me contó por radio lo que le estaba ocurriendo yo testigo de lo que a él realmente le ocurrió estaban las otras dos personas que sí testificaron que lo que él decía era verdad porque el otro era como te digo un RT que era un marino y el otro era otro de Santa Marina eran dos dos soldados de Santa Marina y eran compañeros entonces ahí estaba el negrito y ellos dos era verdad ellos se reían nomás en realidad asustados igual pero se reían más que nada porque no no se podía hacer nada uno no llama al comandante con el almidante y dicen oye está y nos están pegando que nos ha existido es imposible eso claro entonces eso es lo que le pasó a mis socios como te digo hasta el día de hoy el cabro cuando nosotros le recordamos ese tema es ahora después no me recuerden de eso hasta el día de hoy se siente aterrado con el tema le da miedo ese tema no me acuerdo la impresión que causó tu historia cuando yo la leí en Pueblo Fantámaco amigo mío sí después después como yo te digo yo él me contó esta historia a mí por rayos cuando él me estaba ocurriendo eso me lo estaba transmitiendo a mí por una radio no fue un día si fue la seguidilla de días que ya hasta que lo sacaron del lugar ahí recién lo estaban echando a mis socios yo creo de ahí de este sector es lo más probable claro entonces esa es la historia hoy te pasaste gracias por la paciencia Juanito no no te preocupes si no era buena imprudencia ¿en qué trabajáis hasta ahora bueno? mira yo en Los Ángeles te vas por una fábrica donde se hacen puestas ya puestas de casa puestas si 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 esto esto está a la salida de Los Ángeles con el salón María Toro ¿tú conocés o no? zona maderera pues compadre y se trabaja de turno de noche wean ahora estoy de noche ahora me tocó de noche ya o sea ah es un turno rotativo claro yo por lo menos en mi caso hago tres turnos mañana tarde y noche ya esta semana me tocó de noche el problema es que en el día con el calor que está haciendo no se duerme nada claro es que sabes que estoy en Puerto Montt wean y te debo decir que puta a ver las temperaturas de Puerto Montt son las que seguramente porque yo también acuérdate que viví en en Lota viví en Chillán mucho tiempo en la octava región correcto es las mismas yo sabes que son las mismas temperaturas que yo recuerdo en mi infancia para que te des cuenta de cómo está el cambio climático para los que no creen en el cambio climático o sea aquí tú ves lluvias cosa que antes tú podías ver en la octava región pues compadre usted se debe acordar que antes cuando uno dice cuando uno dice está lloviendo a la antigua justamente acá realmente todavía aquí el calor es el que era antes en la octava región 24 grados etcétera y te puede sorprender una lluvia de hecho hay una lluvia programada para el próximo lunes entonces como te digo ha sido volver a mi infancia de algún modo porque las temperaturas son agradables y las estaciones son marcadas claro no aquí la estación está relativamente es calor y frío no hay nada más y aquí por lo menos en los ángeles está el invierno frío y el verano calor y punto olvidemos lo de primavera olvidemos lo de otoño eso está marcando el cambio climático justamente yo soy penquista también de la costa de la octava región y allá es más fresquito pero aquí es lo que es el interior chileano sí cabrero etcétera sí totalmente te ahoga esto te ahoga es enfermante el calor no nos aguanta ya perrito lo dejo trabajar tranquilo pero usted cualquier cosa que sepa una historia buena o si necesita algo de mi persona usted sabe que tiene mi whatsapp papá cualquier cosa yo te lo se los doy a los que necesiten ayuda en tu tema donde tú eres el experto gracias compadre se agradece que tengas buena jornada cualquier cosa tengo hasta más historias tú lo sabes sobre todo en la armada que ahí sí que hay harta historia paranormal para contar sí güey bien 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 ya Juan que estés bien abrazo hasta la próxima chao 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 gracias guanito mira interrumpió su pega nuestro amigo Juan para contarnos esta historia de lo peligroso que es cruzar por los cementerios en la noche especialmente tomándolos como atajo cuando tú no vas a un cementerio con un objetivo específico sea visitar un pariente hacer algo en el recogimiento que corresponde efectivamente puede pasar esto incluso en un cementerio tan austral como aquí es se se despegue el que se despegue y se despegue Gracias por ver el video